Para la elección a diputados federales el próximo 7 de junio, 274 mil 925 ciudadanos podrán votar en el Distrito Electoral Federal número 3 con sede en Zacatelco, que lo integran 26 municipios del sur de la entidad. En total se instalarán en este distrito 474 casillas para votar en las 205 secciones electorales que lo conforman, así lo detalló Alberto Jaume Torres, vocal ejecutivo. Vamos a instalar 203 casillas básicas, 267 contiguas, dos extraordinarias, dos especiales, haciendo un total de 474 casillas en el distrito. En este distrito es el único en el que compiten 11 candidatos a diputados federales, uno por cada uno de los 10 partidos políticos con registro nacional, más un candidato independiente. La verdad es que ha sido una campaña, yo diría, con estándares de legalidad, de civilidad. Hemos tenido algunos detalles, algunas inconformidades de partidos respecto de fijación de propaganda indebida en algunos casos, pero bueno, es parte también del desarrollo de las campañas. Los 26 municipios que conforman el distrito número 3 marcados con el color verde son con un padrón electoral de 266. 275.641 ciudadanos. Más información sobre las etapas del proceso electoral federal en Tlaxcala puede comunicarse el 01246-46252-99 del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana para el Sistema de Noticias Adán Orales.